La próxima entrevista tiene que ver con algo que también habíamos titulado al principio del programa y con un proyecto que se dio a conocer en los últimos días, específicamente formar un registro de consorcios de alguna forma para tener básicamente más conocimiento de lo que allí ocurre y vos que vivís en edificios o que quizás tenés planeado mudarte y justamente mudarte a algún edificio y seguramente te va a llamar la atención este proyecto porque tiene parte de lo que significa la vida social dentro de un edificio y más allá de eso, la vida social dentro del conglomerado que forman justamente este tipo de viviendas y el grupo que forma lo que se denomina el consorcio. Para eso está el concejal Carlos Suárez con nosotros, autor del proyecto Carlos Jugoá. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa esto de aglutinar o registrar los consorcios? Sí, en realidad lo que nosotros pretendemos, al igual que existe en otras ciudades de nuestro país, es un registro de administradores de consorcios que tiene varios objetivos o que busca por lo menos cumplimentar varios objetivos a la vez. Primero que entendemos que, como viene pasando desde hace algunos años y obviamente por el devenir y el desarrollo de la ciudad, no creo que esto tenga una vuelta hacia atrás, la concentración, la conglomeración, como bien vos decís, lo que significa básicamente es la existencia gradualmente de mayor cantidad de edificios en la ciudad. Y frente a esto, la particularidad del administrador, que de paso es una figura prevista legalmente, empieza a tener un rol importante en la sociedad, porque al ser mayor la cantidad de edificios, mayor cantidad de la vida de lo que pasa en una ciudad pasa dentro de estos edificios. Segundo de la construcción ha significado eso. Exactamente, totalmente. El administrador pasa a ser una figura importante. Entonces nosotros lo que pretendemos es primero registrar, como te decía, los administradores de consorcio, esto con un objetivo en particular y mirando a los administradores que tienen que ver con que ellos puedan saber que quienes están en ese registro cumplen determinados requisitos que prevé la misma normativa que estamos pensando y que eso le da de alguna forma una suerte de garantía del ejercicio de la profesión. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que significa desde el punto de vista de los usuarios, es decir, los consorcistas, la contratación de un administrador que esté dentro de este registro. Este registro sería municipal. La idea es que el registro sea municipal. Y lo que buscaría, además de estas dos cuestiones que son como importantes, es algunos planteos que nosotros entendemos que hay que tender a eso y que tienen que ver con, por ejemplo, establecer de manera uniforme modelos de liquidación de expensas, de recibo de pago de expensas, de forma tal que la información con la que cuenten sea clara, fácilmente elegible para los usuarios, para los consorcistas en este caso. Esto por un lado. Y por otro lado, que se fomente a partir de este registro lo que pueda significar todo aquello que tenga que ver con el consorcio y que pueda ser abordado, por lo menos intermediado, de alguna manera con el Estado. Digo, generar un espacio en el cual se aporten ideas para mejorar la vida en consorcio. Y digo esto porque una realidad es la que tienen seguramente los edificios, incluso los que hoy se venden, o los departamentos que hoy se venden en nuestra ciudad, donde al estar una empresa detrás, el andamiaje legal está preparado. Pero es cierto que nosotros tenemos muchos edificios de características sociales en nuestra ciudad, que también deben tener consorcio, porque así lo prevé, los FONAVI. Y la verdad que el gobierno provincial particularmente, junto con el municipio, ya hace algunos años viene realizando una tarea para normalizar esto, pero no es sencillo. Y la verdad que muchos de los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el mantenimiento de lugares comunes, muchas veces está relacionado con que exista el consorcio, con que existe el administrador. Bueno, un poco en la búsqueda de todos estos beneficios que estamos planteando esta idea, tener la idea que sea un registro abierto, de acceso gratuito, para que el control y el seguimiento pueda ser sencillo. Y como te digo, más allá de la registración, lo que buscamos en realidad es abordar la temática desde algún lugar y desde ese lugar, bueno, generar beneficios que no tengan solamente que ver con la registración de los administradores de consorcio o de los consorcios. Seguramente que si convocamos a algunos televidentes de ATP ahora y que nos digan si viven en una propiedad horizontal, FONAVI, o quizás de los edificios nuevos, seguramente nos podrán decir cuáles son sus modos de vida en cuanto al consorcio y seguramente vamos a sacar dos conclusiones absolutamente diferentes. En la construcción del proyecto, ¿qué es lo que fuiste? No, nosotros hacemos hincapié en los administradores. Digo porque es el actor central en una triada, porque la otra triada y conforme a lo que marca el Código Civil nuevo es la Asamblea de Consorcistas, que son los consorcistas que son en definitiva la última palabra con relación a muchas de las decisiones, pero son las decisiones más trascendentes. Después tenemos el Consejo de Administración, que es una instancia intermedia que por allí toma algunas decisiones que podríamos decir de índole ordinaria, pero después el que gestiona la vida todos los días del consorcio es la administración. Entonces la verdad que nosotros por eso poníamos el eje allí y el eje en que esta administración sea profesional, que los que son profesionales puedan compartir sus experiencias con los que no lo son, porque nosotros no prevemos, por ejemplo, que en el caso de aquellos consorcios que elijan para administrar a un consorcista, es decir, una persona que tenga una unidad funcional en ese edificio, cuando lo elijan a él, por más que este trabajo sea oneroso o gratuito, no planteamos la obligatoriedad de la registración en este ámbito municipal. Pasa a ser voluntaria, que es la realidad que tienen muchos de los consorcios sociales o FONAVI, ¿por qué? Porque nosotros lo que pretendemos con ello es primero que el control que se pretende sobre la actividad está, digamos, subsanado cuando no es una actividad, sino que es la voluntad de una persona en el ejercicio de su función en un consorcio. Y después porque pretendemos que, como te decía recién, los que ejercen profesionalmente esta actividad puedan volcar su experiencia para que la tarea de los otros también tenga, digamos, tenga esta característica o se mejore, pensando que, te reitero, el administrador del consorcio, más allá de las decisiones más trascendentales, en realidad gestiona la vida diaria, no hay mucho por allí de los inconvenientes o problemas, tienen que ver con esa gestión. Entonces, profesionalizar todo lo que se pueda en aquellos casos en que no lo lleve adelante un profesional nos parece que es muy importante y esta puede ser una herramienta para ello. ¿La norma establece quién podría ser administrador de consorcios? No, la norma lo que prevé es una serie de requisitos para poder estar inscripto como administrador de consorcios. Particularmente tiene que ver con poder demostrar su condición frente a la situación impositiva, tanto nacional, provincial o municipal, poder acreditar en el caso de que sean empresas, cuál es su condición, cómo se han formado, digo, tener algunas características como la de ser un profesional contador o más que tiene que ver con esto. Bueno, en definitiva, todo lo que ya hoy son los administradores de consorcios en sí, nosotros lo que pretendemos es registrarlo y que esto redunde en beneficio, reitero, de lo que es la vida en comunidad diariamente. En otras ciudades tan grandes o casi tan grandes como Santa Fe, ¿existe la figura? Sí, sí, sí. De hecho, tienen una normativa mucho más específica que nosotros incluso cuando estudiamos esto, lo que pretendimos es que en alguna forma sea un poco más laxa. De última, nosotros cuando hacemos este planteo, en realidad lo que hicimos en el día de ayer, en el día de hoy, mejor dicho, cuando presentamos la iniciativa, es abrir la ronda de discusión, ¿no? Ya hemos recibido algunos administradores que se quieren reunir con nosotros para conversar y tratar de mejorar la norma todo lo que se puede. Lo que te decía es que hay otras normas que son mucho más específicas, la nuestra tiene así como una suerte de todavía no tanta especificidad, no solo porque queríamos aportar otras voces, sino porque nos parece que estamos en una instancia que es el primer paso, digamos. Entonces también en función de esto, lo que hay que hacer un poco, entiendo yo, es facilitar la posibilidad de registración y una vez que esto esté hecho, avanzar en condicionar o en especificar todo lo que haga falta. Concejal, lo cambio de tema. El viernes se reunieron entre los concejales junto con los integrantes del Tribunal de Cuentas. ¿Qué saca en limpio de esa reunión? Una reunión de trabajo muy extensa en función de las inquietudes que teníamos todos los concejales. La verdad que estuvimos cerca de 4 reunidos, donde entiendo que el Tribunal evacuó todas las dudas que se le consultaron. Digo, después hay consideraciones, por supuesto, yo esto lo dejo hacer los sí, sí, política de cada lado, e incluso seguramente algunas de las cuestiones que no han quedado del todo saldadas tendrán, y de hecho existió en este marco, se ha reunido un compromiso por remisión de información que faltaba para terminar de aclarar algunos temas. Pero me parece que es una instancia propia de lo que prevé la ordenanza, es decir, el control en el ámbito municipal es un control complejo en el sentido de que tiene un órgano de control interno que es la sindicatura, un control externo y posterior que hace el Tribunal de Cuentas y el control político de todo ese arco de control que es el Consejo Municipal, por lo cual la reunión del viernes viene a complementar ese ariete institucional con relación a cómo deben funcionar los mecanismos de control. Después las valoraciones políticas con relación a cada tema concreto que se preguntó, digamos, bueno, depende de cada uno. Yo entiendo que... ¿Considera que sirvió la reunión? No, no, sí, considero que sirvió mucho y que, reitero, incluso quizás lo extenso en la reunión manifieste lo interesante o por lo menos lo discutido de los temas con relación a eso. La verdad que para mí fue un muy buen espacio de trabajo. La última, ¿novedades del préstamo que pidió el Intendente? ¿Ha habido algún tipo de cambio? Nosotros seguimos trabajando en ese sentido, de hecho parte de la reunión con el Tribunal de Cuentas tenía que ver con eso, con poder, digamos, chequear por parte de los concejales de la oposición, básicamente, bueno, el destino de los préstamos, cómo están las rendiciones que tienen que ver con las obras de otros empréstitos y demás, ¿no? Bueno, nosotros seguimos trabajando en pos de lograr, de intentar lograr los consensos necesarios lo antes posible para poder avanzar en esto que, reitero, es tan necesario porque, bueno, yo me imagino que ustedes aquí y más allá del tema puntual que hablen, recurrentemente deben recibir mensajes donde la queja tiene que ver, y particularmente en el tema que nos ocupa, con el estado de las calles, ¿no? Entonces, bueno, parece que allí hay una necesidad que es urgente, así que nosotros estamos trabajando y lo hicimos durante todo el receso para poder llegar lo antes posible, y si es que podemos hacerlo, al consenso necesario para tratar y aprobar el empréstito que el Intendente oportunamente nos solicitara. Concejal, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.